La lucha libre de nosotros, nos encontramos en esta ocasión con Belén Irín, desde San Buenaventura, el regreso de la lucha libre de nunca estar en 60 horas. Así es, mira, antes de nada, quiero agradecerle de allá arriba que nos está permitiendo, sal de regreso porque está bonito y bello deporte, lo que está en la lucha libre. Agarren su tonquita porque se va a vender en un parapato y mira que lo ves, la gente se va siempre. Siempre muy contenta con el trabajo que tenemos aquí. ¿Qué podemos esperar lo que no está en la lucha libre de nosotros? Pues, ahora sí, el trabajo lo conocen las diferentes empresas de aquí de Toluca. Tenemos a La Liga, Producciones Pisis, tenemos a Placha Coliseo y otras independientes también. Este, el trabajo de Demon lo ven cada promotor. Y aquí estamos puestos para cualquier tipo de trabajo, ya sea la lucha de ruedas de lona, la lucha clásica, tienen lucha extremas también, se les va a dar. Demon Green tiene muchas sorpresas adelante para todos los más compañeros. El que guste, aquí estamos esperando retos. Muchas gracias Demon y mucho éxito para el 2021. Amigos de Lucha Libre de nosotros, Demon Green por primera vez con nosotros. Muchas gracias, saludos. Sigan la página, Lucha Libre de nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.